Bueno, pues tengo aquí para enseñaros un aspirador de estos para coche y bueno, pues vamos a abrirlo para ver el contenido del paquete parece ser que es también inflador, por lo que estoy viendo trae una manguerita de estas para inflado trae una manguerita para poder aspirar en sitios complicados del vehículo y bueno, vamos a ver qué más tenemos voy primero a sacar todo el contenido y ahora os explico qué es cada cosa Bueno, pues por un lado, manual de instrucciones, fácil, sencillo, no hace falta ni leerlo por otro lado tenemos lo que os he dicho, la manguerita, boquillas de inflado para colchonetas, balones, etc. tenemos otras boquillas también para acoplar a esta pieza creo que es, no sé si es aquí alante o bueno, sí, tiene pinta de ser aquí alante para limpiar tapicerías y demás y esta para llegar a rincones, pues eso, que no llegaríamos con el propio aspirador y por otro lado, pues tenemos el aspirador, que además de aspirador, aquí ya podéis ver que es inflador tenemos aquí lo que es el relojito, que nos muestra la presión y aquí tendríamos, pues, donde habría que enchufar esto, para poder inflar funcionamiento, pues, muy sencillo, para abrirlo y limpiar el filtro que viene pues tenemos aquí un botoncito, apretamos y este también sacamos el filtro, el cual, vamos a ver, creo que sale de aquí, si mal no recuerdo eso, estiramos y sale entero, pues, limpiamos el filtro y demás y luego volveríamos a poner encajándolo directamente, a presión, ¿vale? hay que tener cuidado con que quede más o menos recto, pero bueno a ver, eso es, como veis, fácil de poner pues nada, volvemos a poner la pieza en su sitio haciendo coincidir dos muescas que tiene abajo, que son estas eso es, y una vez coincida, apretamos aquí y encaja perfectamente bueno, pues, vamos a probarlo y como lo voy a probar, pues, con un conversor para poder enchufarlo, pues nada enchufo el conversor enchufo el aspirador y bueno, aquí ya podéis ver que tiene tres posiciones la primera sería el nudo aspirado hacia delante quiero deciros que tiene bastante, bastante potencia sí, aspira bastante bien y luego, por otro lado, tenemos el modo inflador que es, pues, como ya os he dicho basta conectarle aquí y, ¿veis? y dejarlo bien conectado y darle hacia atrás y con esto, pues, haríamos el compresor luego tiene un botoncito aquí para linterna a ver si lo veréis que si yo aprieto lo apago y si lo dejo apretado se pone señal de SOS ¿veis? y luego, pues, el ninterna continua con una lucecita que tiene tal que aquí y bueno, pues, este es el funcionamiento de este aspirador de coche la verdad que está genial está muy bien es de buena calidad tiene muy buen funcionamiento como habéis podido observar y poco más que decir que muy contento con él espero que os haya servido el análisis para ver cómo funciona ¿veis? mira, aquí se pone esto y nos vemos en un próximo review un saludo